La vieja pulpería La vieja pulpería La vieja pulpería Malaya, ¿quién dirías que me ibas a olvidar? Marearse con las hembras es una gran soncera Por eso es que tendí ahora, por nadie voy a llorar No andas de chirusa ingrata, que no me daña tu ausencia Si despierta tu conciencia, vos mañana volverás Puedes irte pan de quiera, pa' mí ya nada te pido Con los dientos del olvido, podes castigarnos más Pensaba hasta los topes, la vieja pulpería Al ver que los paisanos chupaban sin cesar Al ver que a las trastiestas saliste aquel día Sin miedo a tu patita, yo me largué a cantar Que vos serás mi virgen, te dije entre otras cosas Al son de mi guitarra, en tono prudencial Y vos pa' no ser menos, con manos temblorosas Un blanco pensamiento, prendiste en mi hoja